Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Después de siete años de estar recluida en el penal de Tepepan, Lorenz Cassez salió libre por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Maldita, maldita! ¡Maldita, maldita! En medio de un operativo de seguridad, instrumentado con elementos del Grupo Especial Relámpago de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, custodios del centro penitenciario y protegida con un chaleco antibalas, Lorenz Cassez salió por la aduana de vehículos del reclusorio femenil de Tepepan. Pues yo creo que esta decisión va a presentar precedente para que los tribunales también asuman esta defensa de los derechos humanos y poco a poco vayamos entendiendo el mensaje que nos manda de la Corte. Decenas de medios internacionales y nacionales esperaron por horas la salida de Cassez, al igual que Michelle Valadez, esposa de una de las víctimas de la banda de los Zodíaco. ¡Quiero que me vea aquí! ¡Si sale, quiero que me vea! Lorenz Cassez salió acompañada de su papá Bernard, quien llegó a México para estar presente en la liberación de su hija, quien fue conducida hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México con destino a Francia. Cadena 3 Noticias, Raúl Flores Martínez. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? ¡Te recomendamos estos videos!